No lo creerás, pero esta es la arma más potente EM-2 vs Krik 6 En cuanto a daño lo gana la EM-2 Al igual que en cadencia Con 112 milisegundos Pero en movimiento lo gana la Krik 6 Con 467 milisegundos ¿Y tú? ¿Cuál usas más? Sí, aquí arriba te dejo más armas Suscríbete para más Versus